Culiatán, Sinaloa. Cuando iba de camino a su trabajo, un hombre fue atacado a balazos por hombres desconocidos en una de las calles de la colonia Progreso, de acuerdo con información obtenida en el lugar de los hechos por parte de algunos testigos, el ahora fallecido fue identificado en el lugar de los hechos con el nombre de Jorge N. Tras cometer el crimen, los atacantes se dieron a la fuga entre las calles del sector, por la avenida Bella Vista, entre los bulevares Las Torres y Alfa, de la Colonia mencionada, aproximadamente a las 6 horas se reportó a los números de emergencias una agresión con disparos de arma de fuego, desde la base del C-4 se alertó a Policías municipales asignados a esa zona a lo acontecido, quienes se apresuraron al sitio para brindar su ayuda, al llegar a la escena del crimen, los uniformados vieron que, efectivamente, había Ocurrido otro atentado más, encontrando al hombre boca arriba y con los zoos extendidos delimitando el área, ya que alrededor del oxiso se observaban casquillos percutidos de arma corta, para médicos de cruz Roja también fueron notificados de lo que pasó y acudieron para otorgar los primeros auxilios, cuando llegaron al lugar se apresuraron a revisar al infortunado para ver qué podían hacer Pero ya no se pudo hacer a por Jorge, ya que no presentaba signos vitales y fue declarado muerto por los socorristas, asimismo, se implementó un operativo de búsqueda por parte Los agentes policiales, pero no se lograron resultados positivos, los vecinos no dieron detalles de lo que había pasado por temor a represalias, los agentes preventivos tuvieron que acordonar El área para evitar que Curiosos contaminaran los indicios, el personal de la Fiscalía llegó al lugar de los hechos para dar inicio a la investigación que permitiera esclarecer el Crimen y saber el móvil del trágico desenlace y por consecuente dar con los perpetradores de la ejecución, durante el tiempo que duró el trabajo de campo se recogieron ciertos Indicios y se aseguraron algunos casquillos calibre 45 milímetros, los cuales se integraron a la nueva carpeta de investigación, el cuerpo fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO Para que fueran entregados a la brevedad posible, cabe señalar que durante el pasado jueves se registraron seis homicidios en la ciudad y otros tres más en otras partes del El estado, donde los generadores de violencia actuaron con total impunidad pese a que continúan los patrullajes de los cuerpos policiales por todo el estado acompañados de fuerzas federales por el Debate Fuente, Debate